Esto no es radio por 99.3 Una de las cosas que más me impresiona de esta era digital es el elogio a la inteligencia. Como República Dominicana ha sabido en los últimos años hacer tendencia, ideas brillantes o ideas que quizás deberían ser las ideas que deberían tener todos los jóvenes dominicanos. A veces vemos jóvenes que opinan y dicen cosas muy puntuales pero debería ser la media, no deberían ser luces en medio de tanta oscuridad. Y una de esas grandes luces que tenemos en las tinieblas en las tinieblas de la sociedad dominicana es Darian Vargas. Bienvenido Darian. ¡Darian! ¡Él es un rockstar! Y eso es una mentira rara porque yo saqué como 15D en la universidad. ¡Exacto! ¡Claro! No estamos hablando de lo académico. ¡No, no! Necesariamente. No, porque es que la gente mide siempre al otro por la cantidad de títulos que tiene. Y si es ese tipo inteligente... Pero no es un síndrome del impostor. Pero yo sé que lo has vivido tú. Todo lo hemos vivido. A veces te dicen, ¿de dónde tú sacas tanta inteligencia? Y tú dices, pues yo soy un tipo normal. Yo soy un tipo normal con mucha deficiencia. Pero es que somos tuertos en un país de mucha gente ciega. No, y que yo no sé si fue que Dios en medio de su gracia y su amor reunió tanto estúpido en una misma era. ¡Ay, Dios mío! A reunir tanto estúpido en una misma era a cualquiera un gigante. Incluyendo yo. Incluyéndonos. Sí. Claro. Entonces, eso a mí me preocupa. Porque cualquiera puede salir y dice, ah, un teórico. Como me dicen, ah, este tipo es un teórico. Está bien, yo soy un teórico. Pero yo tengo una patente mundial. Búscala y lógrala tú. Sí. Tú me entiendes en ese sentido. ¿A el paquete tú? Porque hay que tener ese balance. Pero al final del día tú tienes una generación que no lee, que no ven ni siquiera documentales y se escucha a cualquier otra persona diciendo palabras rápidas como lo digo yo. Dice, ah, pero este tipo es lo máximo. Daria, lenta un poco que tú pones obra de teatro el 27 de noviembre. ¿Cuándo era ahora? O sea, ¿a dónde se presenta? Y tú la pusiste en el pie de la foto y la gente no la lee. Sí, pero yo no quiero leerlo. Dímelo tú. ¿Cuándo es? Ay, te digo la de la. Y yo como que, aquí en Punta Cana, ¿a dónde? Ajá, qué lindo. Una galleta. Entonces, por ejemplo, se daba un caso. Se llama en tu casa. Tú está en tu casa. Se daba un caso la semana pasada. Creo que fue pasada o antepasada. Donde tuvimos un debate entre dos personas de generaciones muy distintas. Y de educación muy distinta. Y de educación muy distinta. O sea, que recuerdo que el Fruvi hizo un análisis en YouTube muy interesante. Dice que fue un debate muy estúpido porque teníamos a un niño compitiendo con un hombre. El niño era Crita en Casa Blanca. Y el hombre era Anro. Y yo decía también que la diferencia que hay entre ellos dos no es de inteligencia. Sino que ese niño tiene cultura de debate. Cosa que la mayoría de los dominicanos no tienen. Pero no tienen los políticos, Mora, que tienen que debatir. No, nadie quiere debatir. No. El debate se ha hecho importante ahora. Y gracias a los escuelas privadas. Y para algunas personas. A mí me parece que la República Dominicana más adelante tendrá políticos un poquito más debatientes. Porque por el tema de los modelos de Naciones Unidas se ha ido generando una generación, valga la redundancia, de jóvenes que ven el debate como una vía solemne de ganarte. No como los políticos actuales que tienen otras formas de hacerlo. Tú como próximo ministro de educación. ¿Qué es lo que yo veo? Miren, le voy a decir sinceridad. Los políticos no es que no le tienen miedo al debate. Es que tienen miedo que la gente descubran que son estúpidos. Esa es verdad. Eso es. No es que le tienen miedo al debate. Tú ponen un político allá arriba y tú dices, mira todo lo que ha logrado. Wow, mira todo el dinero que tiene. Mira todas las facilidades que tiene. Y cuando desarrolla un tema, tú dices, ¿por eso es que yo voy a votar? Así es. Eso le tiene miedo. Hay 20 segundos que habla. Pero Darian, una persona puede ser muy buena en gestión y no necesariamente buena en la palabra. Correcto, claro, prácticamente. Lo que pasa es que la tiene difícil en la era del siglo XXI. Porque mientras más M tú hablas, más grande tú eres. Y lo chulo es, Darian, que yo entiendo, yo entiendo, que si tú eres bueno en gestión, tú podrás no saber explicar bien la gestión que tú haces, pero tienes el conocimiento. Hay gente que aquí gestiona una organización que no sabe ni para qué sirve. Pero también he visto debates y exposiciones de gente muy preparada, con mucha capacidad de comunicación, y ver como a mucha gente eso no le importa. Pero al dominicano no lo preparan para eso. No, y necesariamente que un dominicano no se va a sentar a escuchar un debate de una hora, ni a verlo de una hora. Porque he estado en lugares donde he visto dos políticos hablando y ver gente. Pero nosotros tenemos que crear la cultura del debate en los niños. Por eso que yo digo... ¿Cuál sería tu propuesta para crear ese club de debates? Un político una vez dijo, siempre me olvido el nombre de él, que es mucho mejor reparar niños que reparar adultos rotos. Ya no hay nada que buscar con la generación que tenemos, no hay nada que buscar. Esa gente tiene que... Esa rata tiene que seguir su rumbo hasta que se mueran. Ahora, nosotros sí tenemos la responsabilidad de formar a los que vienen de abajo. ¿Verdad que sí? Por eso que yo digo, primero, segundo y tercero. Para mí es fundamental que los primeros tres años de un niño, ahí es que hay que golpear su ignorancia, mucho su ignorancia. Y declaré la guerra a los padres, porque esos son los principales culpables de que los niños no quieran pensar. Porque no le dedican tiempo. Buscan la estadística que dice que el 53% de los padres ni siquiera sabe qué tipo de tarea... Y están vivos. Esos seres humanos están vivos. Están vivos. No, y que son padres ignorantes. ¿Cómo lo van a ayudar? ¿Cómo lo van a ayudar? Entonces, es imposible. Lo primero es que cuando, en esta cultura, cuando tú vas a hablar con tu padre, tú no puedes debatir con tu padre, porque tu papá te dice que él es el jefe y que él es el que tiene la razón. Y usted se calla. Los niños hablan con la gallina mea. ¿Quién es usted? Los niños hablan con la gallina mea. Es que el respeto no se gana porque tú seas mi padre. El respeto se gana cuando los argumentos son verdad. Si usted no está hablando con la verdad, tú no me puedes a mí convencer. Muchacho, cállate, porque tú no tienes razón y yo soy tu papá. Usted es un idiota, doctor. Darian, tú sabes que yo tengo amigas y amigos que han perdido a sus padres. Que han perdido a sus padres. Y una amiga que la amo, la quiero mucho, vive en Canadá, en Victoria, Ada Alejandra. Un saludo, Ada Alejandra. Ada, que nos ama a todos. Dios me dijo, yo tuve un papá. Y yo le dije, bueno, tu papá no está vivo ahora mismo, pero quedó vivo en tu educación, en lo que te dejó, en tu formación. Y a veces, señores, es mejor tener el recuerdo de un gran padre a usted ser huérfano de padre vivo. Eso sí es triste. Porque eso sí es fuerte. Usted tiene una gente ahí, como dice Darian, que repire que esté vivo y que al final no te esté sembrando nada y que no esté contigo y que no te acompañe. Pero tener el recuerdo de un gran padre, aunque no esté físicamente, eso es lo mejor. Pero el reto para ustedes que quieren cambiar una generación es fuerte, porque es cambiarle el chip a un niño viviendo dentro de una casa de una persona que no está entendiendo lo que quieren hacer con él. O sea, hablarle de otro universo y tener otros intereses y hasta otro propósito en la vida con un papá que le va a decir no, tú no puedes hacer eso porque eso no deja cuarto. No, tú no puedes hacer eso porque, o sea, es fuerte. O por ejemplo, en las situaciones en las que realmente no hay ni siquiera un papá o no hay ni siquiera un papá o no hay una mamá que le diga absolutamente nada. Aquí cuántos niños no se están criando solos, no están simplemente ni siquiera criándose, sobreviviendo. Entonces, ni siquiera hablemos de tarea, o sea, realmente inteligencia emocional, vivir, tener cualquier conversación, comprender cualquier cosa. O sea, cómo uno logra en este país muchas veces uno ve a su alrededor y uno dice esto no tiene salida. ¿Cómo esto se va a arreglar? Porque es una situación que venimos, es como yo le digo, la maldita herencia que venimos desde hace años porque es una situación de sistema yo creo que es sistemático lo que está sucediendo, que no es que diga este partido o este político o lo que es, no, es una situación sistemática. ¿Cómo tú le cambias a esos niños que no pueden tener esa formación, que no pueden tener ese padre del que hablaba, del que hablaba Johnny y que quizás muchos de nosotros tuvimos o esa madre, ¿cómo a un niño que no se le ve ninguna salida, no le está viendo salida a la vida, cómo tú le cambias el chip? ¿Cómo tú lo vas a lograr? ¿Cuál es tu propiedad? Daría el 7 de enero, ministro de educación. Para que sepa, miren eso, yo lo digo, yo aspiro a una escuela que tenga este sistema, una escuela que tú entras a las 8 de la mañana y una escuela que tú salgas a las 5 de la tarde, pero la escuela tradicional va a terminar aproximadamente a las 3 de la tarde. El niño hay que evaluarlo, lo primero es que los padres tienen que estar involucrados en la educación de sus hijos. Imagínate que ese padre no está, es un padre que trabaja y ese muchacho se cría en la calle. O no está ella. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la escuela tiene que saber en qué entorno está creciendo ese niño para que la escuela le pueda dar habilidades necesarias para que sobreviva en un entorno tan hostil como eso, porque los primeros enemigos de muchos hijos son sus propios padres. Sus propios padres. Porque un padre que no le puede dedicar tiempo a su hijo es enemigo de su hijo. Si yo traigo un niño al mundo, ¿verdad que sí? Entonces, si yo no le dedico tiempo, yo soy enemigo de mío. No, porque yo tengo que trabajar, porque tengo que esforzarme para darle lo mejor. Tengo que mantenerte. Mi hermano, si usted no le dedica un segundo de su tiempo a su hijo, mi hermano, ¿quién se lo va a dedicar? La delincuencia. Y usted debió saber eso porque usted debió entonces de no parir. Y tiempo de calidad. Porque lleva un muchacho a jugar un día, no es tiempo de calidad. Cada vez que yo veo un padre que me dice, yo estoy dedicándole tiempo a mí, y yo le digo, ¿y cómo? Usted sí lo lleva a comer helado los sábados. Y yo le digo, ¿y Dios todavía no ha hecho un milagro con usted? Porque una persona que piensa que de llevar a un niño a comer helado es pasar tiempo con él. No. Yo creo, oye, pero tú ni siquiera, yo vi un estudio que hicieron en Estados Unidos que le preguntaron al niño, ¿cuál fue la última conversación que tuvieron tú y tu padre? Tres pleitos. Vean qué conversación. Y abuelo no es padre. No, no, y órgano más grande, señores, esta sociedad castiga a la mujer que decide no tener hijos. Que dice, yo no quiero tener hijos. Yo tengo amigas que me han dicho, yo no nací para ser madre. Para mí eso es sumamente responsable. Claro. Pero castigamos eso, pero no castigamos el hecho de que tú decidas parir irresponsablemente y no estar con tu hijo. A veces también el tema, porque por ejemplo, uno diría, como el chiste aquel, no es que me ayude, es que no me joda. Ajá. Porque el hecho de que un padre no tenga la capacidad intelectual para debatir con un hijo no quiere decir que ese hijo no se pueda desarrollar. El padre lo que tiene es que tiene que tener la capacidad de permitir que ese niño se desarrolle. O sea, no joder. Y no joderle su aprendizaje no podemos tener cultura de debate, Ariel, si en tu casa tú no puedes debatir con tus padres. Claro, claro. Tus padres no te lo permiten. No te lo permiten porque dicen que no, que tú eres un muchacho. Pero escúchame, por lo menos. Aunque tú no quieras estar de acuerdo con lo que yo digo, pero escúchame. Para la conversación, solamente diciéndote yo soy tu papá. Dígase que por ejemplo que en ese momento cuando veamos el debate de Cristian y Anro, que Cristian decía tú lo que era un falta de respeto, Cristian estaba reflejando la crianza de su hijo. La crianza de su hijo, correctamente. Y la que le dieron a él. La que le dieron a él. No, y lo que pasa es que yo no sé si Cristian subestimó a Anro, pero es que desde el inicio a sentarse ahí Anro sabía lo que iba. Él no estaba ahí para demostrar si era inteligente o no, él estaba ahí para demostrar que quería destruir al otro. Esa es una forma del debate y una forma de darse a conocer. Y tenía bien estructurado todo lo que iba a decir. Al final lo repetía, lo repetía, lo repetía. Solamente si tú haces repetición, la gente lo que va a decir. ¿Qué se le quedó a la gente? El libro, La Sociedad del Miedo. Un libro que siempre se ha hablado muchísimo de ese tipo de cultura. Pero si tú lo repites y otros no lo saben, la gente lo que dice acá. Igual, tú buscas cualquier libro, una librería dominicana y tanto agotado. ¿Cuántas librerías hay aquí? Una sola. No hay más nada. Una sola. Una sola. Y lo brin abriendo. Quín, quín, quín. Sí, la biblioteca cerrando. Una sola. Ahora, yo te voy a preguntar. La profesión librería bancas que hay aquí. Mira mucho. No, Ariel, no. No, no. No, librería escuela, tú lo podías hacer. Pero aquí cerraron. La única dos bibliotecas que había aquí la cerraron. Ustedes saben que estamos ahí. Y la que queda en este país es una obra caritativa. Esa es la fundación de esa empresa. Es una pérdida que tienen esa gente. Lo hacen por tradición. Es una fundación. ponte el micrófono, por favor. Te gusta, dame con el micrófono ahí, ¿eh? Daria, pasó por alto, digo yo, no sé cuál es el compromiso allá en educación donde unos libros salieron con errores y aquí han pasado eso por alto. Y tú, aspirante, igual que todos nosotros, al crecimiento, al conocimiento, ¿qué te pareció esa chambra que el Estado soltó como si nada ha pasado? Esos son personas enemigos del Estado. Quien hace libro, quien hace cualquier acción que no colabore con la educación dominicana son enemigos de la patria. Yo siempre he dicho que un papá que no mande un hijo a la escuela es enemigo de la patria. Deberían de buscar los presos. Claro que sí. Entonces, el funcionario que trabaja en educación tendría que ser el ser humano que tenga más peso. Cuando vaya a dormir tiene que tener miedo porque una persona que esté trabajando en educación sabe que está colaborando para que la patria sea mucho mejor. Pero al final, yo lo que me pregunto, el problema son los libros de texto, el problema son los que colocan ahí. El problema no es, el problema es que tenemos unos estudiantes que no están apasionados y unos profesores que no están apasionados tampoco porque están llenos de problemas y con problemas tú no vas a resolver nada. Y la otra es que una de las cosas que yo siempre, automáticamente yo sea ministro y no se queme el 10%, me voy de ahí. Porque, ¿cómo es posible que yo sea brillante, haga todas mis tareas y viene un tipo que nunca hace nada, siempre hace chiste y él pasa igualito que yo, pero ven acá. ¿Qué tipo de motivación yo tengo? Yo no tengo motivación. Se llama socialismo. Siempre haciendo chiste y cuento en ahí nada y él lo ve pasando igual que él. Nosotros tenemos que tener un ejemplo. Hay que quemar gente. Hay que quemar gente. El 10% tiene que quemarse, el mínimo. Y que repitan su curso. Claro, 20 mil veces tienen que repetirlo. ¿Y por qué no se queman? Precisamente no se queman porque al profesor, al ministro, al director distrital lo miden en base a cuánta gente pasaron. Lo vamos a medir por la cantidad que se quema. Exactamente. Entonces, si él dice, pero a mí me van a medir por la cantidad de gente, yo soy bueno si pasan todos y se quema el 20%. No, pero déjame yo pasarlo. Señores, miren, yo le voy a contar una experiencia que yo tuve. Mi mamá hizo que me bajaran de curso una vez. Ella dijo, ella no está preparada para estar... Y yo decía, ¿por qué tú me haces eso? Me dijo, usted no está preparada para estar en tal curso. Ella hizo que me bajaran un curso y yo lo vi como algo terrible, pero era que ella estaba observando y ella dijo... Que tú no estabas preparada para estar en ese grote de tigeraje. Pero ¿por qué me haces tan cruel? Pero ¿por qué antes eso se podía y ahora no? Por ejemplo, observo que hay muchos niños si corresponden a estar en segundo o en tercero y este es el conocimiento que deben tener, aún sí que el niño tener ese conocimiento lo pasan porque lo tienen que pasar porque lo tienen que pasar. O sea, por ejemplo, un niño que está en cuarto, o grado, ya tiene que leer y escribir perfectamente bien. ¿Por qué pasa si no sabe? ¿Por qué? Lo tienen que pasar porque esa es la única forma de demostrar que la educación avanza. Claro, pero antes no. Pero antes no. Antes se repetía. Antes se repetía ¿por qué cambiaron eso? Una pregunta, Darian. En un, vamos a suponer, Darian Vargas, ministro de educación, ¿dónde queda el método Montessori? Bien, mira lo que pasa. Yo propongo tres modelos de escuela y dentro del modelo de escuela hay un modelo que va bien con el método Montessori. Porque, ¿qué es lo que yo digo? Para que me pueda entender mi hermano Martínez Brito. Todos los seres humanos no nacieron para ser brillantes. Ok. y todos los seres humanos no. No, tampoco. ¿Verdad que sí? Y todos los seres humanos no pueden estar sujetos a un solo método. No. ¿Verdad que sí? Porque ese método obligatorio, obligatorio, y no lo puede condenar. Hay muchos genios en el mundo que no se adaptan a estar sentado mucho rato y tú lo ves que él se mueve y el profesor lo que dice que es un muchacho mal educado. Es un ser humano que hay que entenderlo. Por eso Einstein le pegó un sillazo a una profesora. Claro que sí. Seguimos dos veces en matemáticas. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? El método Montessori está aprobado que es un método que funciona. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que tener maestros que sepan trabajar con el método Montessori. No lo tenemos. Los que tenemos una educación que todo el mundo es igual. Yo siempre he dicho que la mejor educación tiene que ser en Pedernales. ¿Adivinen por qué? Porque en Pedernales solamente viven 22 mil personas. Si viven 22 mil personas ahí tienen que estar los mejores estudiantes del mundo. Poco estudiante en un aula. Pero ¿qué es lo que pasa? Los mejores maestros no están en Pedernales. Porque el que vive en Pedernales vive ahí porque es el único lugar que tiene. Hay que llevar maestros para allá. Pero hay que pagarle todo. ¿Tuviste la carta que hizo una niña que eso se quedó ahí que le hizo al ministro de Educación que dijo ¡Wow! Cuando los muchachos pasan de sexto curso los padres vuelven a inscribirlo en el colegio y vuelven a hacer el sexto curso porque ya después de ahí la escuela no continúa. Pero no pueden dejarlo en el colegio. Y ella le escribió esa carta y yo creo que eso se quedó así. Quiero pasar el séptimo ya, por favor. No, ya dije que vuelvo a sexto porque yo no me puedo quedar en casa pero la única escuela que hay llega hasta sexto curso y los papás lo vuelven a inscribir ahí. Y ella le escribió una cosa bien redactada incluso. ¿Y qué dijo el señor ministro? Es que yo no sé si a él le importen, ¿verdad? La va a nombrar profesora en otro curso. A la que mismo que ha dicho de los errores de los libros. Es lo que dice Daría también. O sea, a ti te tiene que importar la patria, te tiene que importar porque al final, señores, nosotros hacemos este trabajo no por nosotros sino por la generación que viene subiendo. ¿Qué no importa a nosotros? Nosotros no estamos trabajando para que nos reconozcan en la vida, para que nos reconozcan después que estemos muertos porque al final uno está aquí haciendo un trabajo y levantándonos a la hora que nos levantamos es para dejar algo al final. Pues yo no me quiero levantar hasta ahora. Me gustaría saber también qué piensas hacer con muchos niños que abandonan la escuela no porque quieren sino por un tema de necesidad. O sea, yo sé de muchos niños que quizás tienen muchas habilidades que son muy despiertos pero tienen que dejarlo porque los papás lo mandan a trabajar a la calle porque a la familia el muchachito tiene que apoyar. Y ahí hay un tema de una realidad social muy triste que les tira las puertas a la educación a muchos muchachos. Mira, el abandono escolar en República Dominicana cada vez crece mucho más. La última estadística del 2019 de cada 100 niños en secundaria tú tienes una facilidad que está. Entran el primer mes el primer día van de la semana todo el mundo va contento a la escuela y ahí van saliendo 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 pero qué pasa repiten repiten y tú le preguntas y qué es lo que te pasa por qué tú abandonas la escuela porque tengo que trabajar porque no me siento apasionado porque tengo que cuidar a mis hermanitos porque no tengo facilidad todo eso. Entonces, hasta que tú no tengas un país que culturalmente valore la educación tú no vas a tener estudiantes que quieran tener educación porque tú tienes un país donde cualquiera puede hacer dinero sin tener educación. Mientras tú tengas un mundo que cualquiera puede tener dinero sin tener educación y sobrevivir como quiera pero al final fracase nosotros tenemos que obligar que la cultura de la educación sea obligatoria. Yo quiero proponer que lograr ser bachiller sea obligatorio. Tiene que ser obligatorio que todo el mundo si yo puedo ganar dinero diciendo barquilla ja ja mi receta ja ja si maraca 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 ¿Te has visto eso en TikTok? Yo lo he visto y yo estoy loco que se enferme y llegue a un hospital donde una muchacha le diga yo hago cirugía hago cirugía te la estoy haciendo la cirugía está hecha ya está hecha te pude retirar y es la gran chapeada el corazón el corazóncito el corazón está preparado no es por mala onda con la gente lo grande es que mira he visto cirujanos haciendo esa vaina en TikTok no cirujano si si no de verdad esa es la cosa mira que sale búscalo si taco como maíz mazorca mazorca con la bata puente y quien se opera con eso yo quisiera ver yo veo tu cifra le traigo el celular en la cara pero usted está loco pero una de las cosas Gaby que yo te voy a decir Gaby mira yo siempre estoy apostando a que todo el mundo tenga las mismas facilidades de educación que si tú eres de Piantini si tú eres de Herrera si tú eres de cualquier parte del mundo tú accedes a la misma cantidad de educación a eso es lo que yo apuesto Darian en algún momento te ha dado temor exponer o hablar cosas impopulares y recibir el odio de la gente como yo salgo a dar muchas charlas los viernes y los sábados porque eso es lo que más me gusta de la conferencia me invitaron a San Pedro a dar una conferencia yo llego al parque y me ve un señor y me dice el señor y usted anda solo quien soy yo acompañado y me dice y un hombre que vive hablando tantas cosas de transformaciones de transformaciones y entonces usted considera que usted tiene que andar solo y yo si yo tengo que andar solo yo no le tengo miedo yo lo que hablo es de educación y me dice por eso el temor es que usted está despertando a personas que lo único que han hecho en su vida es morirse entonces yo no tengo miedo ningún tipo de miedo Darian si finalmente si Abinadel fuese mal ocorita como era Balaguer porque tú en un gobierno Balaguer ya tú fueras claro venga usted que usted está opinando es verdad tú estarías preparado para que Abinadel haga eso ahora mismo de una vez porque el Ministerio de Educación lo que pasa es que va a haber un problema es que ¿por qué tiene que ser independiente? porque la mayor cantidad de personas que están nombradas de un gobierno están en educación conmigo no va a estar nadie porque yo digo que una persona que gane 50 mil pesos en educación y no esté aportando la educación debería él mismo matarse porque el enemigo también de la patria porque ese dinero se necesita con una persona mira se habla de educación inclusiva todo el mundo habla de educación inclusiva y todo el mundo lo amamos pero en la práctica no es así en la práctica tus hijos no tienen una puta idea de tener empatía no tienen empatía porque no lo entienden no lo entienden porque la educación dominicana no le ha creado nunca la empatía a los estudiantes de que ellos son normales todo el mundo te hubiera enfajado discutiendo de que eso vale no un tema de hola un tema de que yo soy inclusivo un tema que yo lo apoyo a todo el mundo pero en la práctica somos unos hipócritas hipócritas y por eso la escuela hay que transformarla con todo eso que me den la oportunidad para que tú veas lo que pasa que es difícil es el 4% del Producto Interno Bruto son 257 mil millones de pesos mi ley dijo que la va a quitar en Argentina no porque recuerda que mi ley primero porque eso es adoctrinamiento claro cuidado que tú es mi ley recuerda que mi ley no es un estúpido mi ley es producto de lo que la gente decía y él tiene que repetirlo mi ley ustedes lo han visto voceando mi ley de nuevo mi ley está tranquilo va a tomar algunas medidas pero mi ley no va a ser tan radical como la gente entiende mi ley no es un loco un loco mi ley va a salir de ahí como un superhéroe ustedes lo verán miren ahora que Ariel mencionó a Balaguer que precisamente cada vez que alguien criticaba una posición un puesto un ministro un ministerio le decía pautelo venga para acá mire Balaguer es un ente digno de estudiarse no para admirarse pero si para estudiarse porque el verdadero líder de este país ha sido Balaguer para entenderse no ha sido Juan Bosch lamentablemente que puede ser mi favorito no ha sido Peña Gómez Balaguer mi profesor me dice yo soy balaguerólogo no lo admiro pero hay que estudiarlo porque aquí todavía se sigue haciendo lo que diga Balaguer yo le hago un mensaje un mensaje final un mensaje final a todas las personas miren si usted sigue un político un influencer lo que usted quiere un pelotero un artista a todo el mundo yo lo que quiero que usted le dedique tiempo a estudiar a la gente que tú admiras porque dependiendo tu capacidad mental que tú admiras a alguna persona es muy posible que tu ídolo sea una chatarra es muy posible que tu ídolo no sirva para nada pero tú le dedicas mucho tiempo porque tu cerebro solamente te llega hasta ahí y eso es lo que pasa en el siglo XXI cualquiera te puede impresionar cualquiera puede colocar alguna palabra y dice ah mira este tipo igual yo siempre he dicho que en mi lápida ponga aquí murió la basura más grande yo soy feliz como soy al final del día yo lo que quiero es que siéntate en tu casa anote una macota y pregúntate si tú estás vivo para vivir o estás vivo para morirte porque al final del día lo que necesitamos dominicanos que dejen de ser lambones y que se pongan para los suyos Ariel Cristóbal Colón descubrió América en el año me reseteo hagan eso por lo menos ya ¡Gracias!